Viaja a todas partes con esta impecable RAM HEMI Sport modelo 2016 en color azul acero. Esta unidad cuenta con motor de 6 cilindros en transmisión automática, estéreo touch con radio AM, FM, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, doble cabina. Llévate esta RAM por 425 mil pesos. Si quieres conocer modelo, marca, diseño, ahora también nos puedes visitar en nuestra página www.carguantv.com Ahí encontrarás el auto que estás buscando. ¡Te esperamos!